Madre mía, Abel, que va solito No, es decir, me voy solo Madre mía, esa camiseta ahí Picantona, eh, Hot Serial no sé cuántos Sabes, es que Abel es muy picantón ¡Oh, que me flipo, que me flipo, que me flipo! Mira, Flo, te iba a aplaudir Pero no me ha dado ni tiempo Es que vamos a ver, los aplausos, guárdatelos Para el que los quiera, a mí no me hace falta Estima empezamos corriendo O sea, que Abel tiene ventaja, en realidad A ver, que tiene ventaja Muy bien, muy bien, muy bonito Muy bonito Es que para que no lo sepa, a Abel No le gustan los de Ran No, no le gustan Primero hay que saber dónde está Abel Yo en verdad creo que sí le gustan, eh Sí, yo creo que sí le gustan, pero aún no lo ha descubierto Sí, es muy de descubrir Mira, mira, al oro, eh Es muy de Ran Zoco Dime En, eh Flow Dime Sí, sí Sí, nos llamamos Flow y Zoco, tígue Flow y Zoco Te puedes suscribir a mi canal, sí ¿Qué? Sí, sí ¿Qué? ¿Esto qué hace? ¡Ah! Sí, sí Qué susto me ha dado, tío ¿Dónde está, tío? Está a la derecha ¿Esto para qué sirve? Para, no sirve para nada No, no sirve para nada ¿Sabes que me ha dado, no? No, mentira Sí, no, sí, me ha dado, sí Me he tirado, me he tirado, comisame Te tira, te tira, te tira Vale, vale, vale Pues nada, está bien ¿De dónde va eso? ¡Ah! De lo más difícil ¿De qué? ¡Ah! ¡Me he pillado! Uy, como si no hubiese sido un día Vale, vale, vale Como si no hubiese una noche O una tarde Eh, eh, eh Mi personaje es tonto Cuidado, zoco, cuidado, zoco con lao Cuidado, zoco con eso No es por nada Escúchale ¡Zoco, zoco! Un segundo Pause, pause Pause ¿Qué, qué? Espera, espera Pause Vale, llegáis ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un segundo Más que nada Porque es que esto es que no sé cómo va O sea, es nuevo, nuevo ¿Cómo que no sabes cómo va? No sé cómo va Te ha quedado una parida No sé cómo va, te lo digo en serio Pues si está tirando más cosas ¡Ja, ja, ja, desgraciado! No quiero hacer la del otro día ¡Uy, uy! ¿Y ese tiraco, él? Madre mía No está aprovechando los barriles No, si lo que quiere es matarme a mí Ah, vale, vale Que le estáis pegando tiros ¡Sí, sí! ¡Zoco, zoco, no! ¡Levántate de ahí! ¡Puta! ¡Sí, puta! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, ja, ja, ja! Pero si hoy esos tiracos, tío No, 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 no No dispare, no dispare He tomado la curva demasiado abierta Me he emmoñegado en el suelo Vale Una cosa importante Una cosa importante Uno se ha emmoñegado Y el otro El otro también ¡El otro se ha metido! ¡Grande, zoco! ¡Vamos! ¡Este está quitando ahí! ¿Cómo que no me he metido? No, he metido 50 veces al lado tuya No te he disparado ninguna vez Me he quedado por el hueco de... Todo para ponerte nervioso Cosa que ha conseguido, eh Exacto, exacto Me he quedado por el hueco del autobús, tío Te has quedado por el hueco del autobús Es decir, te has quedado por el huecobús Exacto O por el autobús O por el autobús A ver A ver, se ha tirado por la ventana No quiero vivir esto Y se ha tirado por la ventana Yo creo que lo voy a suicidar ahora Directamente, nada más salir Me cojo y me tiro Trae un poco de hielo antes de eso ¿Hielo? Sí ¿Qué vas a hacer tú con hielo? ¿Hasta las horas de la mañana? ¿Madrugada? Iba a decir madrugada Pero es que es por la mañana, ¿no? Abel ya me ha liado A ver A ver Si me enchufo... Por cierto, ¿dónde están aquí los... Los... ¿Qué te vas a enchufar tú? Ay, ay, ay ¿Dónde está? Mira, mira, mira Lo voy a matar en dos segundos, eh Vale, uno y dos ¿Dónde está? No está muerto, eh Ya, pero ¿dónde están los coches aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí, no? Sí, sí, sí Por recto Por aquí Por aquí Sí, sí, sí ¿Y si corro? ¿Qué pasa? Por eso morirás Mira, mira, mira Como es calor No, no, no Mira ¿Esto no sube? Uy, me he equivocado de coche Me he equivocado de coche Madre mía Pero tú tiras ¡Policías! No, hay que... ¡Policías! Hay que reventarlo Revéntalo, revéntalo No arrepientes Que me vais a dar un tir a mí No te preocupes Está todo bajo control ¿No ves que no puede subir? ¡Métele delante! ¡Métele delante! Va a morir, va a morir aplastado Por favor Haciao ¡Oh, me he equivocado! ¡Helao! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¿Es evidentemente inteligente? ¿Puede ser? Sí, puede ser Corre, corre, jacatillo Corre, corre Que te piso ¡Ojo! ¡Oh! Hasta luego ¡Lidao! ¡Oh! Esta es la primera vez que lo veo ¡Chafao! No, pero una pregunta ¿Mueres chafao siempre? Si yo no recuerdo No, pero es que Ese estaba muy alto Ese coche No sé ni cómo te he dado Ahí sí que te has quedado Desmoñegado del todo ¿Eh? Pero ¿y cómo cogen? Si es un punto de control ¡Habé un chicle, niño! A ver, que dicen los ¿Sabes? Los que limpian el suelo Que con la pala No te pueden sacar Que... Tiene pijas Gracias, hermano ¡Ay, Abelito, Abelito, Abelito! Antes de ir a un lado Voy a correr como si hubiese... La verdad Que es complicado Que te mate De caída Pero puede pasar Sí A la vez le puede pasar De todo Sí, a la vez Lo que no le pasa a él Lo que estoy destruyendo Fácilmente Si en verdad Lo que no le pasa a él No le pasa a nadie Yo creo que tiene ahí Muy mala suerte Sí, yo tengo una mala suerte activa Pero escucha ¡Eh! Que no pasa nada Que te vas a cagar, ¿no? Bueno, eso sí puedo A ver Mira, tengo una técnica Que ahora mismo va a ser La que va a ganar Ya verás Pero que técnica Si esto es La técnica del correr ¿Tú que vas a correr? Que bien Si no sube Me cago en su padre Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ha costado, ¿eh? Le ha costado Que va Que ese coche no es Tapas igual camiante ¡No! Le puedo matar ya al flow Al zoco No, no, no ¿Cómo me vas a matar a mí? No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Que no, si estoy yo solo encima, mamón He flipado He flipado Es que por ese lado No se puede bajar, tío ¿Qué cojones? Claro, tío Ha sido un lado troll Pues macho Anda que me avisa el troll Si es que los coches no están aquí ¿Sabes que si te quitan la bombona Corren mal, ¿no? Madre mía, escúchame, Abel Te voy a dar un consejo Y aunque juega a mi equipo Es un consejo bueno ¿Sabes que los bidones verdes Sabes que pueden explotar, ¿no? Es que es tonto Dilo después, tío Y se tira a zoco Uy Vale, vale ¿Pero dónde estás, chico? Se ha dado la vuelta Porque se empieza a disparar Antes de tiempo Al bidón Ah, pero eso no pasa nada Si tarda siempre en explotar Ya tengo un camión Le voy a aplastar ¿Qué? Si no está ahí Si no está ahí Es verdad, es verdad A ver, es verdad Abel, dispara la bombona Dispara la bombona, niño Dispara la bombona La ha metido la cabeza dentro del container A tomar por culo Joder, es que si no tengo una puta dueña Tío, lo ha dicho todo el truco No me ha dicho nada No, lo ha dicho Dispara la bombona Se dispara la bombona El mamón Pero si te ha matado el autobús ¿Qué dices? Tengo un topo en mi equipo Llevo un mona Si ha sido un autobús Si te ha caído el autobús En la cabecita Ha chafao Madre mía Hay que remontar esto, eh Yo he flipado De la vez que cuando se ha quedado callado Y veo que desaparece el punto rojo Digo, esto es una buena señal Eh... Que la ha echado la chafiga Quédame, tío Madre mía, chaval Joder, encima que estaba todo vacilón, eh Ya tenemos la pegatina Zoco Y la pegatina Bell Dispara al medio Dispara al medio Hombre, porque estaba apuntando Disparando al otro lado Oye, ¿por aquí? ¿A dónde se va, tío? ¿Cómo? Zoco, pilla tú los rifles Yo voy a ver por aquí ahora ¿Dónde se va? Vale, vale, vale Ah, sí, otra curiosidad antes A ver, ¿te puedo disparar alguna vez, no? ¿Ya has subido? ¿Cómo que no? Si me has dicho que sí No 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 ¡Hala, mira dónde se va! Aquí hay un tanque Uy, uy Un tanque ahí no puede ser Hay una perspectiva mejor ¿Dónde está a ver a todo esto? Ahora ya lo veo ¡Ojo, ojo! ¿Va a hacer igual que yo? ¿Se va a tirar? ¡Mierda! No, se va a caer, se va a caer Ya lo verás Joder, tú es que llevas un pleno, ¿eh? Vamos y chafa, vamos y chafa ¡Ahí va! Me he puesto un poco a la izquierda, tío Dice, dice, ahí va Le fallé mucho, le fallé mucho Vale, vale Vale A ver si puedo terminar un maldito derran de, 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 por fin Si, ahora sí lo hacemos, ahora sí, ahora sí Me he quedado postrado en la nieve A ver, si te tiras que quieres ganar No tiene mucho Yo con estilo Vale, bueno Y, es decir, ¿qué pasa? ¿Que porque ahí con estilo ya puede ganar? Pues sí Sí, puedo, puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu rollo? Pues con mi rollo, pues... ¿Qué quieres, qué quieres, pelea o qué? ¿Qué quieres? Pues la verdad es que sí Ya lo estás diciendo ¿Una chochis o qué? ¿Quieres una chochis? Mite un cate, chaval Que te quito las orejas de un cate Ala, madre mía Es que me has dado miedo cuando lo has dicho Es muy de... Me ha acojonado Me ha acojonado Eso es intimidación ¿Has visto? Así se intimida uno Tú llegas y le dices Oye, me cambias esto que está roto No, no te lo cambio Pues te quito las orejas de un cate Y te lo cambio enseguida, hombre Mira, ¿sabes lo que triunfa realmente? La Coca-Cola Dice, mira Te voy a meter un puñetazo Que te voy a partir cuatro costillas Madre mía, chaval Madre mía, ¿eh? ¿Eh? ¿Ha sonado a portero de discoteca chungo? ¿Sabes? Sí, sí Es que en su vida era portero ¡No! Pero de fútbol ¡Oh! ¡Oh! ¡Que si se cae! ¡Que si se cae! ¡Que se cae como abajo! ¡Que se cae como abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡ZOKO! Me he caído Yo con la policía de ZOKO ¿Qué ha pasado ZOKO? Que se ha caído con el coche ¡Se ha acabado de marcar uno, Abel! ¡No! Te ha matado, tío ¿Te ha matado? Sí No, 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 no No, no, mi equipo tiene que llegar al final Equipo Abel, recuerda dispararle al verde ese ¿Qué dices? No le des idea ZOKO Por favor Vaya mierda de equipo que tengo ¿Eso es lo que tú has hecho antes? Pero no, no Yo lo he hecho con gracia Mira esto es lo que te ha matado antes ZOKO Un camión del aeropuerto Un camión puerto Bueno, pues nada Que tú me darías la vuelta Llega la explosión ahí Sí, sí Eso estoy haciendo Pero no quiero caerme, ¿sabes? Estoy haciendo una vuelta Tranquilo Cuidado que ahí tiene ¡Ah! ¡Hijo de puta! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Abel, tío No me lo puedo creer ¡Puto jefe! ¡Puto jefe! No me lo puedo creer, tío Menos más que no se haya El que no le gusta va a lo de... ¡Eeeeh! ¡Párgaron! No me había fijado que arriba tenía tubos Y el puto, el puto ZOKO No me ha dicho nada No, es que yo no los había visto Ni siquiera, pero nunca Yo tampoco lo sabía No te jodé Sabes lo que voy a hacer, ¿no? Acabo de tirar ahora ¿Sabes lo que voy a hacer, no? Te voy a tirar Cuando esté disparando Te voy a empujar Y te voy a tirar al vacío Desgraciado Disparale, tírale Arráncale Escucha, si ganas esta ronda No nos gana Claro, pero no puede ganar ¿Qué va a ganar? ¿Y si no tiro en la cabeza? No nos gana, tío Exacto, exacto Además, tiraco Si tiene una diana ahí en el gorro ese que lleva En el gorro, sí, sí Es el gorrana Hostia, es una almorrana, tú A ver, está en plan Está en plan ya tirando Estándose por la ventana Le da igual todo ¿Abel? ¿Qué pasa? Está como que se desconecta Hace chum Sí, sí, sí Se va y... ¿Qué pasa? Por la mañana se me funden los plomos ¿Pero qué es por la mañana? Si estamos de madrugada, ¿no lo hemos dicho antes? Es por la mañana A ver, si son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Mira, mira, chavales Mira, ¿me veis? Yo voy a disparar, tío Yo quiero dispararle, tío Si me disparas que me quitas vida Y si me cae, a lo mejor me puedo matar A la gasolina, a la gasolina Mira, mira, mira Mira cómo va a fin Mira, mira, ahí ya está A la gasolina, a la gasolina, a la gasolina A ver, a ver, haz un salto en falso ¿Lo sabes? Espera, espera Voy a tirar esto, tú Voy a tirar esto ¡Uy! ¿Cuántos coches hay? Ya están 10 todavía Voy a reventar el que bajo, tú Lo tengo a puntito ya Lo tengo a puntito ya Lo tengo a puntito A ver, muere y... Se cae ¡Oh! ¿Cómo me ha salvado los muertos? ¡Ay, madre mía! ¡No! ¡Que se cae, muñeco! ¡Pero qué no hace el muñeco! ¡Ay, que se cae, muñeco! No veo nada, no veo nada ¿Tienes perspectiva? No, yo tampoco, tío Yo creo que si le damos a este coche Lo matamos, eh Mira, mira, mira ¡Ojo, atención! Muerto ¿Puede ser que me muera? Sí, me he muerto No puede ser, no puede ser, no puede ser Y... Muerto No ha muerto, no ha muerto, no ha muerto ¡Que sí me ha muerto! ¡Que era mentira, hombre! Las putas tortillas me han dejado y están parados Vale Vale, a ver El que gane esta ronda gana la partida entera Menos mal que voy a ganar yo Menos mal que voy a ganar yo Así que, Zoco Quiero ver tus habilidades parkurísticas al máximo Y yo voy a hacer la trampa, ¿vale? Vale, antes estábamos jugando de broma ¿Vale? En serio Claro, claro Ahora que es la decisiva la vamos a ganar de Intafase Realmente era para que se confiara un poquito Ya tú sabes Ahora llegamos en la primera Los primeros sacos los dos muertos, ya verás Sería buenísimo Voy a echar para el mano en la primera ¿Pero qué dices? Tú sabes, yo lo sé, yo mi vecino también ¿Tu vecino cómo se llama? Por casualidad No será Rapel, la de vino, ¿no? Me llama Rambo Rambo Pues hay que tener cuidado para el vecino, ¿sabes? Que igual entra por la puerta y... Te pide una minibundesa, te descacho por vos Sí, sí En vez de tocar al timbre te revienta la puerta, ¿sabes? Pide una patada Que es de temperamento rápido y fácil Sí, sí, sí Y seguro que la casa la tiene como una ambientación y todo Sí, sí, la tiene muy ambientada Que para jungleros Muy estilo Vietnam, ¿no? ¿Qué hay al final, tío? Ahí, pues un final Igual hay un tanque, ¿no? No, hay un final Puede haber un tanque O puede haber una tanca Es un tanque Es un pájaro Es un avión No, es... Una tanca Abel A ver Mi personaje no salta Ahora, ahora Es Tigrebel Abeligre Abigre A ver, a ver el zoco Uy, uy, uy Chaval, que poquito te ha faltado, fiera Que poquito te ha faltado, eh, fiera Ay, vaya, 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 vaya Vaya toalla Vaya culito, zoquito ¿Pero qué dice el zoco? ¡Ey! Me arrastra el coche, tío Qué rabia me da este juego ¿Te ha tirado? Sí, tío Es que no me ha dado ni siquiera Simplemente estaba pasando Y de repente como que el plazo se ha quedado enganchado En la puerta, tío Encima se ha quedado en la puerta Enganchado el brazo, tío Ay, brazo que se ha enganchado en la puerta Lamentable, tío, este juego Sí, tío, es muy lamentable Oye, una cosa, ¿y tú qué haces ahí? Yo corriendo como un descosido, ¿y tú? Vale, tienes que ir por arriba, eh Tienes que ir por arriba Pero sí, el, el, el ¿Pero si tiro esto a dónde cae? A ver O no Ha caído Estoy jugando mucho, eh Sí, sí, sí Tuve sin parapés, sin parapés Sin parapés Sí, ahora mismo El jugatril 2000 Ya, pero no sé dónde estás Ahora mismo Creo que acabo de ganar la ronda, Abel ¿Sí? ¡Vamos! Qué putada No hay ni un puto tanque ¿Qué va a tapar? Ahí estoy No sé para qué Para saltar y que ahí abajo hay cosas Bueno, vamos a probar ¡Oh! ¡Me ha pegado un tiro! Sí, a ver Pero no me está dando, no me está dando No me está dando, no me está dando No me está dando I believe I can fly Pero suéltalo ya que yo no sé dónde están las almas Aquí, aquí, aquí ¿Lo está viendo? Ahí estamos ¡Madre mía que lo llevamos en el puesto! Oje, coge otro paracaídas No tengo Y no lo abre ¡Madre mía! ¡Qué profesionalidad al caer! Pero cuando lo has abierto ¿Has visto? Has flipado, eh No sé, no sé Es que no me sale A ver, ¿preparado? Sí, sí, muy preparado Valente está haciendo algo, eh ¿Qué va a estar haciendo? Sí, sí, está muy caliente Está tramando algo ¿Es un tramas? Sí ¿Esto dispara? Hombre, que se dispara Misiles, mis municiones explosivas Ah, vale, vale, vale Ahí, pa' que cabrón ¡Ah! 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 Flow, eh Estaba mirando otro lado Tío, no le cague esa bola, tío Que le remontamos la partida Tengo que ir así de esta forma Para que no le pueda disparar la cabina, ¿vale? Luego me doy la vuelta y lo riento Ahora, tú le haces lo otro Listo, soy yo Me está disparando, eh Sí, sí, sí Es muy difícil la de esta en verdad No, darme no es difícil Tío, tienes que guiarme, guíame ¿Te guío? Si lo tiras ahí enfrente ¿Pero dónde es enfrente? Un poco más abajo, ahí, en la plataforma esa ¿Dónde está disparando? Un poco más al esquí Esa es Está arriba, está arriba el desgraciado Está arriba el desgraciado No No puede ser Donde pone bank, ahí le tienes que meter De todas maneras... No, no, Flow, no Podrías que si te meto sería la polla Sí, sí, sí Sería, sí ¿Meter un misilaco? No ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamooos! ¡Ronda épica! Dos tiros está faltando el puto pelo de una gamba Sí, sí, no tenía ni cristales Me estaba echando humo ¡Uh! ¡Uh! Remontado en coming ¡Vamooos! Sí, señor Sí, sobre todo por ti, Zoco ¡Oh! 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 Pero estaba en el equipo Pero has perdido ¡Mira, mira, mira cómo me da el ataque epiléptico! ¡Mira lo que las avispas! ¡Ja!